Me enamoré de ti sin conocerte Me enamoré de ti sin comprenderte Quería yo saber por qué te adoraba tanto a ti Me enamoré de ti sin comprenderte Me enamoré de ti sin conocerte Quería yo saber por qué te adoraba tanto a ti No me importa el que dirás Ni de las cosas que hablarás Tan solo importa mi amor Que te adoraba tanto a ti sin confusión Me enamoré de ti sin conocerte Me enamoré de ti sin conocerte Me enamoré de ti sin conocerte Mi amor Que te lo di sin condición Que te lo di sin condición Que te lo di sin condición Me enamoré de ti sin conocerte Me enamoré de ti sin conocerte Te lo di sin condición